¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Atlas en contra de Chivas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá al Atlas. Amigos, que bien sea hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diremos cómo y por dónde ver el clásico tapatío totalmente en vivo. Continuamos con la actividad de la jornada número 16 este sábado 24 de abril con un choque de gran intensidad cuando el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco a las Chivas a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno cracks, sin duda el clásico tapatío es uno de los más apasionados del país. El equipo de Atlas ha tenido un buen torneo en términos generales. Los zorros vienen de un empate la jornada pasada cuando visitaron al Mazatlán en un duelo bastante parejo donde ninguno se hizo daño para un 0-0 a final. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas han tenido un torneo regular. El Guadalajara viene de una grandísima victoria en partido que tenían pendiente ante el Monterrey. Esto amigos, le dio la esperanza al rebaño de clasificar al repechaje y ahora buscará sacar los 3 puntos para meterse de lleno a la repesca. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Atlas y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de este partido. Se podrá ver por diferentes televisoras. Va por la señal de tu DN, en este caso será el canal 5. Y también va por la señal de Azteca Deportes, en este caso será el canal de Azteca 7. Y también va por el canal de tu DN. O bien, si no cuentas con ninguno de estos canales, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. O bien, en la página o en la aplicación de Azteca Deportes o de tu DN Deportes. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si les ha servido, si les ha gustado, no olviden dejar su buen like y comentar. Y nos vemos en un próximo video.